Mira, desde el Alto Consejo Pleiadiano, por Valeria Donner, Junio 3RD, 2015. Saludos, soy Mira. Usted está maniobrando en un momento de la paradoja. Lo que usted pensaba que era verdad ya no es. Están aprendiendo a abrazar la vida de otra manera. ¿Te has dado cuenta de lo mucho que lo que creías apostasía? Esto es parte del proceso de ascensión. Usted debe aprender a abrazar nuevas verdades en todos los aspectos de la vida. La tercera dimensión ya no es el de energía importante o forma de vida. Es la vieja energía. Esto es parte de la razón por la que muchos están siendo guiados a dejar ir las cosas, las relaciones, trabajos, problemas, creencias y lo que ya no es servirlos. Sus seres de dimensiones superiores están presentando. Se están convirtiendo en nuevo hasta la médula. Creemos que le va a gustar que te estás convirtiendo. Como dice el viejo, cae lejos estarás seres más felices. Va a dar la bienvenida a todas las oportunidades para explorar quién eres. Usted se convertirá en seres de luz radiante en el servicio a la fuente. Usted está viviendo en tiempos caóticos. Desde nuestro punto de vista en el Consejo de la Tierra podemos ver cómo desafiado a muchos de ustedes están en este momento. También vemos cuántos personal de Tierra se están levantando en la felicidad y la luz. Podemos ver los corazones más abiertos y optimismo sobre el futuro. Mientras que el viejo está cayendo aparte vas a venir juntos. Seguidas sí. Este es el momento para la unidad y la comunidad. En nuestra comunidad galáctica nos entendemos muy bien. Puesto que somos telepática, mentiras son inexistentes. Nos gustaría saber en un instante si alguien estaba mintiendo como usted está aprendiendo a hacer. Trabajamos en conjunto para el mayor bien y el mayor entendimiento. Nuestras conexiones son instantáneos. Somos creativos y explorar estos tipos de soluciones para la resolución de problemas. Están empezando a sentir cómo la luz se está estableciendo de manera profunda. Usted va a recoger en estas energías empoderamiento. El mundo está cambiando todos los días. Cuando la luz brilla en la oscuridad no puede sobrevivir. Queremos que se reconozca el impulso que se está construyendo para que te conviertas tus seres galácticos. Con éste se encuentra la vida cada vez más fácil. Puede que tenga que pensar y actuar con rapidez. Va a estar más cerca de su verdad. Usted sabrá automáticamente qué hacer. Va a ser llamado a ayudar cuando sea necesario. Usted va a vivir de la manera que tenían la intención de vivir en libertad, el amor, la unidad, alegría y abundancia. Por favor, seguir haciendo el buen trabajo que están haciendo. Te amamos y queremos que sepan que nuestro encuentro como la familia galáctica se acerca rápidamente. En servicio amoroso, soy Mira. Gracias. 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 Gracias.